Mi corazón por ti Por todo mi razón Yo sé que tú vendrás Te lo sentirás como siento yo Ay, cómo vivir Sin la ilusión Solo por el mundo Ay, cómo sufrir Es la mensilidad Sin ti Hace algún tiempo que ya mi soledad Me hace una alusión Y poco a poco ya Tengo un palpitar a mi corazón Yo soy el hombre que por primera vez Sé tu libertad Y sabe que esta vez Lo mejor también No lo sentirás Ay, amor a por amor El tiempo dirá Tendrás que quererme Ay, si no está aquí Prefiero partir Por siempre Ay, cómo vivir Sin la ilusión Solo por el mundo Solo por el mundo Ay, cómo sufrir En la ilusión En la ilusión Sin ti Ay, cómo sufrir Ay, cómo sufrir Ay, cómo sufrir Ay, cómo sufrir Si no está aquí Prefiero partir Por siempre Ay, cómo sufrir Ay, cómo sufrir Ay, cómo sufrir